Y vamos a hablar con la rectora, estamos hablando de Ana Jaramillo. Ana, bienvenida al aire de QM. 20 años ya de esta facultad que surge, un dato de color, que es uno que yo aprecio mucho, desde un taller ferroviario. Sí, sí, sí. Primero te voy a corregir porque, bueno, no es facultad. Universidad. Tenemos universidad y ya tenemos 20 años de estar caminando desde la nada, como decía hoy Miguel Ángel Estrella, que es muy amigo mío, y tocó acá el piano, junto a la gesta, el himno, etc. Y decía que ahí anda, pobre su amiga, que era yo, y anda con chauchas y palitos, tratando de hacer una universidad. Y después me tomaban el pelo todos los rectores, que en ese momento era la única mujer rectora, ahora somos más. Y me decían, chauchas tenés, pero palitos ni uno, porque mi presupuesto fue de 750 mil pesos todos los seres en ese momento. Ana, ¿fuiste la primera rectora mujer en el país? Muchos años, sí. La primera que le encargaron, que le encomendaron que creara una universidad, o sea, que organizara y creara una universidad. Así que, bueno, como yo ya estoy grande, y nos había ido muy mal cuando quisimos hacer una universidad que sirviera al país, que sirviera al pueblo y al país, a la nación, a resolver sus problemas. En los 70, bueno, me dieron una segunda oportunidad, no todo el mundo tiene una segunda oportunidad en la vida, y creo que esta vez con más experiencia, con más formación, pudimos hacerlo y está mejor. Una universidad joven, pero que sin embargo es muy importante para aquí, para la NU, porque ya tiene más de 25 mil alumnos. Ana, ¿es así? Sí, hay estudiantes jóvenes de primera generación, pero también hay 3 mil adultos mayores, que hacen distinto tipo de cursos, también tenemos a los niños en el verano y que después vienen ahora al programa que se llamaba antes, los derechos de los niños no se toman vacaciones, y yo decía, y la rectora tampoco, en enero, pero ahora ese programa está todo el año, o sea que también vienen los niños. Y siempre digo que una universidad pública es una democracia en miniatura, y hay que defender esta democracia en la miniatura, y la más grande también, y se le enseña acá en la universidad, que es la única que tiene estatuidos sus valores, por los cuales defendemos, y bueno, es transversal a todas las carreras, la justicia de los derechos humanos, la integración latinoamericana, el pensamiento nacional, porque una de las cosas que siempre decimos es que una universidad pública nacional tiene que defender justamente el pensamiento y la cultura nacional y latinoamericana, que somos uno solo. Y bueno, y trabajar para descolonizarnos culturalmente, lo que siempre digo, sustituir la importación de ideas, porque primero te meten las ideas en la cabeza y después te les meten la mano en el bolsillo, como le decía a un sindicalista.